Bien amigos, retomando las noticias, vamos a Santiago porque el tercer tribunal colegiado impuso una condena de seis años de prisión a tres jóvenes que habían atracado y golpeado a una fiscal, recuerdan el caso de la magistrada Inocencia Tapia, llegando a su casa. Los condenados son Wilfried Daniel Cabrera Almonte, Justin Rafael y Nicauri de Jesús Padilla García, tres rostros impresionantemente jóvenes, como muchos de los acusados de delincuencia hoy día. Y es ser interesante que los jóvenes se vean en el espejo de quienes tienen que responder a tan corta edad a la justicia por haber querido encontrar la manera fácil de conseguir dinero. Esa es la acusación, ¿verdad? También tendrán que pagar una suma de 500 mil pesos de indemnización a la magistrada Inocencia Tapia y cumplir su sentencia en Rafael Hombres. Los ciudadanos, Wilfried Daniel Cabrera Almonte, Justin Rafael Morillo de los Santos y Nicauri de Jesús Padilla García, culpados de violar las disposiciones consagradas en los sentidos 265, 266, 379 y 182 del Código General Dominicano, perjuicio de Inocencia Tapia Sánchez. Segundo, en consecuencia, se les condena a la pena de seis años de recusión a cada uno a ser cumplidos en el centro de corrección y rehabilitación de los pedidos de hombres. Ante los distributores de vida, he dedicado al trabajo y al estudio, ya que, como se ha dicho, en ningún momento no he asociado con ninguna persona a aquel momento. No puedo decirle que los inocentes de la justicia. No puedo decirle que los inocentes de la justicia. No puedo decirle que los inocentes de la justicia y que el día no me ha asociado con ninguna unidad porque ya no lo he hecho. Y que, sin forma de descuente, en ese punto del encuentro, no hubiera visto la justicia que el estado de México. Acó bastante, no van a necesitarle esa justicia. Esas fueron las declaraciones de dos de los acusados quienes, en el momento en que el tribunal dijo que si querían tomar la palabra, efectivamente atinaron a hacer una defensa y a negar que fueran delincuentes y que se hubiesen asociado para este delito. El abogado Adonis Isidro Hermoso ha dicho que merecían ser castigados con la pena máxima.